Hola amigos, hoy os voy a contar esta bonita historia. Cuenta una vieja leyenda que hace muchos años vivía un matrimonio que tenía un perro y un gato. El matrimonio tenía muy pocas cosas materiales, pero poseían un anillo, que era mágico sin que ellos lo supieran. Este anillo mágico les proporcionaba la comida y mientras ese anillo permaneciera en el hogar junto a ellos, nunca les faltaría algo para comer. Cuando el hombre salía por las mañanas a trabajar, el anillo se encargaba de hacer todo lo posible para que tuviera trabajo ese día y poder regresar a casa con dinero para comprar alimentos. Como no conocían el poder mágico del anillo, un día el hombre pensó que sería buena idea venderlo y obtener por él unas cuantas monedas. Así lo hizo y a partir de ese momento las cosas les empezaron a ir de mal en peor. Ya no podía conseguir trabajo para poder comprar comida. El perro y el gato del matrimonio también estaban pasando hambre, al igual que sus dueños, y como eran muy listos y ellos sí sabían que el anillo era mágico, empezaron a pensar en la forma de recuperar aquel anillo mágico. Yo sé dónde está el anillo, dijo el gato. Seguí a la persona que lo compró. Lo tiene guardado en un bonito cofre de madera. El perro le dijo al gato, ya sé lo que vamos a hacer. Caza un ratón y lo llevaremos hasta el cofre, que roa la caja y así podamos recuperar el anillo. El gato se dispuso a cazar un ratón y en pocos minutos tenía un pequeño roedor listo para llevar a cabo sus planes. Más tarde el gato, el perro y el ratón fueron a la casa del nuevo dueño del anillo. Como ya era de noche y el hombre dormía en su cama, así que entraron sigilosamente en el dormitorio y se acercaron al cofre. El ratón comenzó a roer la caja y en un rato había hecho un agujero por donde pudieron agarrar el anillo y salir los tres corriendo. El perro iba a toda prisa, pero el gato que llevaba el anillo en la boca comenzó a trepar por los tejados de las casas para llegar antes que el perro. Los dueños vieron llegar al gato con el anillo y como ya se habían dado cuenta de que el anillo era mágico, se pusieron muy felices de recuperarlo y dijeron, este gato merece que le demos el doble de cariño y comida que antes porque ha recuperado nuestro gran preciado anillo. De ahora en adelante lo cuidaremos como a un hijo. La mujer le dijo, así lo haremos, es un gato muy inteligente. Momentos después llegó el perro, muy cansado de tanto correr y el dueño exclamó, este perro es un vago, viene sudoroso de corretear en vez de buscar el anillo como el gato, a partir de ahora no le daremos cariño. El perro al ver esa injusticia le dijo al gato, explica que entre los dos hemos recuperado el anillo. El gato, egoísta, se quedó callado y no dijo absolutamente nada. Como había conseguido lo que quería se fue a dormir tranquilamente junto a la chimenea, acomodado en unos cojines. A partir de ese día el perro y el gato fueron enemigos y nunca más han podido estar juntos, un perro y un gato sin pelearse. Moraleja, si quieres hacer amigos, sé generoso con ellos.